Ey, ey, ey Yo soy Francisco Javier, azote de las mujeres Me ha gustado parrandear y revolverle placeres Me ha gustado parrandear y revolverle placeres No crean que me la recargo, se los digo desde ahorita Tengo suerte y soy carita, y eso nadie me lo quita Tiene suerte y es carita, y eso nadie se lo quita Me gustan las morenitas, y una que otra oxigenada Pero que sea un monumento, que aguante la desvelada Pero que sea un monumento, que aguante la desvelada Puro monumentón Bailamos Olga Tengo unas en Monterrey En Laredo y San Antonio Pero de Guadalajara Me corrieron al demonio Pero de Guadalajara Me corrieron al demonio En ese Guadalajara Toña resultó Toñito Y Luisa salió Luisito Y Leandra salió Leandrito Y Luisa salió Luisito Y Leandra salió Leandrito No crean que me la recargo, se los digo desde ahorita Tengo suerte y soy carita, y eso nadie me lo quita Tiene suerte y es carita, y eso nadie se lo quita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!